Uh... 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 Cada uno Con lo que siente Y allá voy Enredada entre las cuerdas del amor Parecidos Caminamos sin pensar Sobre puentes que nos unen al pisar Voy Acercándome de a poco Sin saber te acercas a mí Voy Acercándome de a poco Oh 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 Sin saber, te acercas a mí y voy acercándome de a poco. Voy acercándome de a poco. Voy acercándome de a poco sin saber, te acercas a mí y voy. Voy acercándome de a poco.